A través de gruesos barrotes, las mujeres de esta región contemplaban a un gorilote sin miedo a la murmuración con impudor esas comadres que teaban justo aquel lugar que expresamente aquí mi madre me ha prohibido mencionar ¡Guarda el gorila! Ahí nos podrían acompañar en el estriillo Son ocho estrofas, tienen ocho oportunidades para acompañarnos ¡Guarda el gorila! De pronto la prisión, de pronto la prisión cerrada donde vivía el bello animal Se hace sin causa, comprobada, tal vez la aseguraron mal El cimo fuera de su jaula, dice hoy se me perderá De su virginidad él habla, seguro usted comprende ya ¡Guarda el gorila! ¡Guarda el gorila! Quedan seis oportunidades ¡Participe ya! El dueño del negocio es Trila, santo Dios a todo pulmón Es terrible pues mi gorila aún no aprueba que es varón Cuando supieron del percance las féminas, ¿cómo entender? En vez de aprovechar la chance, corrieron a más, no poder ¡Guarda el gorila! Lo veo un poco tímidos Quedan cinco chances Todo el mundo se precipita, huyendo del cimeo febril Salga una pobre viejecita y un joven juez, bastante gil Viendo que todos se le alejan el cuadro humano por el andar Aproximándose a la vieja y al magistrado sin titubear ¡Para el gorila! Vamos justo a ver la mitad de la canción O sea, quedan cuatro oportunidades Se van a arrepentir Va, suspiraba la centenaria Que aún me puedan desear Sería cosa extraordinaria Harto difícil de esperar El juez pensaba inconmovible Que un mono me confunda a mí Con una mona No es posible Lo que viene es prueba que sí ¡Guarda el gorila! ¡Solo tres! Supóngase que usted mañana se hubiera obligado a Violar a un juez o una anciana ¿A cuál de ambos preferirá? Si un dilema, si en el futuro me tocará ilucidar Por la vieja yo estoy seguro Ojos cerrados he de optar ¡Guarda el gorila! ¡Guarda el gorila! Como galán, vale un quintal Se llama en cambio no de estílago Ingusto ni ansia espiritual Bien, y en vez de escoger a la vieja Como cualquier encasotal Agarró al juez por una oreja Y lo rastró hasta un matorral ¡Guarda el gorila! Sería bueno contar el resto Pero no lo puedo decir Francamente me apena esto Pues los habría hecho reír Ya que el juez en el supremo instante Gritó mamá y lloró sin parar Tal como el hombre que un día antes Había mandado de capitán ¡Guarda el gorila! Un aplauso para Felo Muchas gracias Gracias Felo por El cansa de cantar Dos cancias de adelgazar Y gracias a Carmen Prieto Maravillosa Carmen Prieto